Dejamos su calzado como nuevo Hacemos cambio de color en chamarras y bolsos de piel 35 años me respaldan Nos ubicamos en la avenida Juárez Esquina Hidalgo en la colonia centro San Juan del Río Querétaro Gracias por su preferencia, los esperamos Barbacoa de Borrego Los Emilios Donde te ofrecemos una rica barbacoa bien calientita Con un sabor irresistible Ya sea por taco o por kilo O si prefieres para llevar Barbacoa 100% de Borrego Sean bienvenidos ¡Pásele! Promociones Vaquero Sioux Tequila Y Talento Artístico Diseñamos y personalizamos los tequilas a tu gusto Para cualquier tipo de evento u ocasión especial Desde 6 botellas hasta las cajas que necesites Bien arrancherao, apueblao, de ranchillo, bien cantirano Haga sus pedidos al 442-6004-511 Promociones Vaquero Sioux No ha llegado tarde, ha llegado en el momento indicado El desmadre con el soñador ha comenzado Vamos ya a divertirnos en este programa Al calor de la noche Lo mejor de la semana Aquí está su equipo muy sentado, muy acomodado Esperando a la audiencia Están muy desesperados Subele al volumen de tu dispositivo Ven a ver con qué jalada salen estos individuos Un poco de humor Durante la entrevista Durante la entrevista los mejores invitados Están en su lista en este programa Todos se divierten Al calor de la noche Está aquí presente Al calor de la noche Ha comenzado Al calor de la noche Estás invitado Al calor de la noche Quiere que te diviertas Es momento de que tu sonrías De oreja a oreja Al calor de la noche Ha comenzado Al calor de la noche Estás invitado Al calor de la noche Quiere que te diviertas Es momento de que tu sonrías De oreja a oreja Yeah Que piensa el desmadre ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Al calor de la noche Bienvenidos a una emisión más De este programa Que así se llama Al calor de la noche Que se transmite todos los viernes 8 de la noche Aquí Con esta casa productora Al calor de la noche Bueno, ya me vi, ¿no? Sí, ya Bueno Me presento mi nombre Oscar Galán El soñador Cuando entras de este programa Y de igual forma Quiero presentarles A la más guapa A la más hermosa A la más A la bella conductora Pero hoy no vino Entonces les presento Ahí será ¿Qué aplausos? ¡Bravo! 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 Hola, hola Buenas noches Estamos aquí otra vez En su programa Al calor de la noche Hoy tenemos unos invitados Que me dan miedo De verdad Me dan miedo Ahorita los van a conocer Y estén muy al pendiente Porque este programa Va a estar muy bien Que va a estar De miedo De miedo De miedo Por eso Aquí tenemos A nuestros grandes amigos De Querétaro Paranormal Fantasmas A mi gran amigo El Galán Galán ¿Cómo estás? Gracias Mi buen Este Tocayo Galán Es el Galán original Bueno pues Gracias Gente bonita Gracias Que sigue Al calor de la noche Muchísimas gracias Gracias por esa invitación Gracias a ustedes Por eso Este Estamos esta noche Aquí con ustedes Y es un honor Para nosotros Que nos hayas invitado Que te hayas fijado En Paranormal Que déjala tantas Gracias Saludotes Vamos Pues ahora sí Aquí está su casa Esta casa Por ustedes Aquí está Para Todos Nosotros Y también tenemos Aquí nuestro gran amigo Franco Que nos está La problemita Que nos está Franco Pero sí Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches Gracias Oscar Gracias Gracias Por habernos invitado La verdad Es un placer Estar aquí Con ustedes Bueno No le cuentas Gracias Gracias por todo Y vas a tener una buena investigación A ratita también Oye que sí El ratito se va a poner Súper, súper bueno Pero ¿Qué creen? ¿Qué ha pasado? Preséntenos Ustedes Al nuevo integrante De lo que es Paranormal Querétaro Fantasma Por favor Claro que sí ¡Ajá! ¡Con los tambores! ¡Con los tambores! ¡Con los tambores! ¡Con los tambores! ¡Con ustedes! Y con ustedes Erick Les baila ¡Así! Buenas noches Buenas noches Es La segunda Tercera Transmisión Que estoy ya Con el equipo Un gusto Que ya los conozco De años Un gusto Que estar aquí Con ustedes Y pues Acharle Para casa Un abrazo Felicidades Y eso Así es como se debe Y eso va a estar Del uno Va a estar Del uno Esto Erick ¿Verdad? Erick Bueno ¿Y qué creen Que también está aquí Con nosotros? Alguien También que tiene Unas Unas buenas Locaciones Unas buenas Transmisiones Nombre Evidencia Lástima Que no tengo Evidencia De mi gran amigo El chicano Paranormal Chicano ¿Cómo estás? Buenas noches A quien irá Visitando Esta bonita Ciudad De San Juan De Río Gracias por la invitación Recuerden Al rato Se viene Una superlocación Ya saben Los fantasmas No hay Cris Vámonos Ya me entiendo Y eso que todavía No empezamos Imagínate Y eso que todavía No empezamos Pero si empezamos Con unos saluditos ¿Sí se tienes Por ahí unos saludos? Claro que sí Tengo saluditos Dice María Romero Hola buenas noches Tío perro Estoy viendo la transmisión Como en cámara rápida Tío perro Que siempre mientes Siempre mientes Y eso que queremos Que lo dices Naomi Guadalupe Dice hola hola Saludos Para Norma Gereta Saludos amigos Saludos amigos Gracias Julián Hernández Guasto Dice hola Matinillo Ya estoy aquí Escuchando Ay Ay Estoy bien Matinillo Por favor Matin sigue Hola buenas noches También dice Manuel Sánchez Se les va mucho La señal Es que siento que Ustedes traen como Una vibra Que hijo Es que es lo que buscamos Día Es la vibra Que 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 es la vibra Últimamente Es mirada Es que el galán no paga el internet De que se paga Se paga Pero bueno Quien sabe Quien cree que está Pues yo Que está aquí Al 100 Se ve que está Se ve que está Al 100 Aquí Yo creo que son Los equipos De ellos También Son los equipos Los equipos Que están ahí Naomi Dice Naomi Guadalupe Barrón Hola Saludos Saludos Julián Hernández Vasco Hola Martín y yo Si no lo viste ¿Va? Selena ¿Ya viste entre Selena? No Selena Hola Selena 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 ¿Ya viste como sale Selena? Bueno pero ahí está Saludos a todos los que nos están viendo Que nos están comentando Nos están Ayúdenos a compartir Por favor Porque esto se va a poner bueno Y para que vean que se va a poner bueno Para empezar Vamos a empezar Con unos videos Que nos hicieron un favor De mandar Unas evidencias Que están Del uno Vamos a verla Y ahorita nos explican Vamos 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 a empezar Con esta Y ahorita Regresamos Escúchen A la entidad O a las entidades Que se encuentran aquí en este lugar Se pueden comunicar con nosotros Por medio de este aparato Para saber Qué es lo que necesitan Hola 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 Juan Juan Haz un ruido Si te encuentras aquí con nosotros Hola ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hola Hola ¿Quién viene? Ay no mames Ay no mames No mames No marches No marches Estaba atrás de Juan Estaba atrás de Juan ¿Qué aventaste Galán? Nada ¿Nada? Ahí viene Dijo Ahí viene Alúzale para allá Galán Alúzale para allá por favor Ándale Alúzale ahí Esto es donde es la piedra A la madre No marches Sí Estaba atrás Ay Ay Atrás Ay atrás ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Atrás? ¿Dónde? Ay no mames Ah no marches No marches No marches Ah su madre Ah su madre Me agarró la espalda No mames Me agarró Fue lo que viste que pasó Y se fue para allá adentro Se fue para acá Galán Para acá Galán Galán acá 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 Oigan lo que digan No vayan a salir por favor No Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedicta Tu in volvielibus Ed benedictus Frutos ventres Tu y Jesús María Mardey Ora por novis Pecatoribus nun En ilora mortis Nostre Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ya protegí a mis compañeros Así es mi Luis Ay su madre Ah se siente el aire Muy feo Aquí estoy mira Ya los protegí a todos Ya regresamos Ya regresamos Aquí a su programa Ya 14 de la noche Hoy es evidencia Está Padrísimo A ver Dejad cuéntame algo Acerca de esto ¿Qué pasó ahí? Fue una noche increíble Una noche Cuando llegamos A la locación Sentimos que Que el lugar Iba a estar muy tranquilo Iba a estar este Pues Normal Normal como siempre Pero mira Lo malo Bueno El hecho que cuando llegamos Vimos Dos personas Ahí en el lugar Vimos dos personas En las bodegas Que salieron bien Fuimos a buscarlas Y no las encontramos Para comentarles Si fueran indigentes Vamos a decirles ¿Sabes qué? Vamos a estar aquí Grabando un rato Para que no se vayan a espantar Y no se salgan Claro Lo increíble fue que No encontramos a nadie Estuvimos ahí Varios equipos Y a la hora de hacerles Empezó a atacarnos Fue cuando A la hora de entrar Al cuartito Donde vieron O la gente Donde vieron Lo que es la sombra Que se asoma La cara A la hora De que se podía esconder Corrimos ¿Por qué? Porque la vimos Pegada en la pared Que iba a atacar A los que quedaron Ahí en el círculo De hecho De hecho Esa del círculo También estuvo Fascinante Porque Fue una versión Hacia acá Se salió Sí Se salió Porque le dijeron Ahí está Él se sale A querer grabar Por lo que es que Me salía a querer grabar Y Si o sea Hasta la grabación 47 Pone el arañazo Y se quita todo Y cómo se empieza a hacer Es más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa evidencia Vamos a ver Esa evidencia Y ahorita Ahorita La plática ¿Verdad? Vamos a ver No mames No marches galán No salgan del círculo No salgan No salgan No salgan De ahí No salgan No salgan No salgan Es que algo No marches No marches galán No marches No marches No marches Su madre Hasta me dolió La nuca Ya nos tenemos Ya nos tenemos Que ir Acá De verdad Están agarrando fuerza A ver Espérame 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 Nos traes galán ¿Qué pasa? ¿Qué traes ahora? No marches No, 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 no ¿Cómo que eso? No marches? Te estoy diciendo galán Te estoy diciendo No, 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 no Sabes que esto ya no es normal Ay, ay, ay Y se están Y se están poniendo más rojas Sí Mira, se están poniendo más rojas No, 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 no Sabes que esto ya no Son tres garras Y nos tiraron Tranquilo galán No pasa nada No pasa nada No pasa nada Quítate la mano de ahí Quítate la mano de ahí Quítate la mano de ahí galán No pasa nada Ardete, ardete Y se entran abajo Pero no No, 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 no Sabes que esto ya no me gustó nada Te estoy diciendo Pero no me hacen caso Oye, traigo mi playera ¿Ya vieron esto? No Es una cuerda de Mira como para una soga para horcar Sí Pero ¿Cómo traspasó mi playera? Y mi chamarra ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vámonos ya de aquí Ya regresamos ¿Cómo ves? Ay, no Qué fuerte de verdad Hoy voy a vivir la experiencia Y la próxima semana Se las voy a contar Sí, aquí vamos a estar contando Esa experiencia Que se va a poner Super padre Y guau Antes, espero También vamos a tener aquí Un nuevo programita Espero Espero lo muy pulo Tenemos algo nuevo para hacer Eso sí Pero Franco A ver, platícame ¿Qué pasó ahí? Pues mira Esta investigación Hicimos más o menos Alrededor de hace un año Por ahí Fue cuando fuimos Con otro grupo Que se llama Gargurbex Fuimos a investigar Estas bodegas Como te comentaba Martín Hace ratito Vimos dos personas Que habían salido De ese lugar Pero sin embargo Nunca encontramos Ya a nadie Bueno La intención era decirles Que si no había problema Para grabar ahí ¿No? Pero como no encontramos Decimos grabar Bueno Pues resulta que El galán Se pone a rezar Y una Cubeta Le pega en la espalda A él atrás Y quien lo ve Fue Juancho Y el otro equipo Como lo pegan Se alcanza a ver Una sombra Que se mete en la entradita Porque tú viste Que había un huequito Donde iba con la luz azul Así que En ese huequito Le vi una ventana Y cuando nos paramos Ahí en la ventana Se asoma una bruja Yo le vi la cara Era totalmente De ancianita Los ojos sumidos No Tenía como que El semblante muy negro Aquí Alrededor de los ojos Nos venimos Porque se escucha En la pared Como la va escalando Y en el techo Era de De la niñita Esa bien delgadita Y se escuchan Los pasos Arriba del techo Y dijimos Ahí va con el equipo Corrimos con los otros Dos equipos Hicimos un círculo De protección Y pasa Que en el círculo De protección Yo me salgo Para ver Porque se empezaron A escuchar muchos ruidos En ese momento Sentí ardor En mi pecho Demasiado ardor Me quité la playera La chamarra Y la sudadera Tres cosas Tenía encima ¿Cómo fue que Traspasaron estas garras? Quien sabe Pero yo sentí mucho ardor Como ustedes vieron Los rasguiños Se fueron marcando Conforme me quitaba la ropa Y bien marcaditos Entonces fue lo que pasó Pero al final de cuentas Ahí estamos pasillando Lo que más Fuimos a la segunda A la revancha Y en la revancha Fue lo que viene El link de hoy Ahí nos avientan Unos palos Uno que se levanta En el aire Giren o lo avientan Eso es todo Padrísimo No lo terminé de ver Porque me agarré aquí Me puso a hacer ¿A hacer que hacer? No lo terminé de ver Pero Sí se ve Que está padrísimo Padrísimo Sí Es increíble Esa noche Cuando la gente No hace caso Si tú les dices No salgas Y ahí no salgas No salgas Pero no Vale Se sale Yo hice El círculo De protección Como sal Ya sabes Que la sal La sal Para la ruta La protección Sí Yo en mi círculo Le puse sal Y yo No vayan a salir Si ven que grito Y todo No salga Si fue lo que comentabas Escuchen lo que escuchen No salgan Pero a la hora De ir al pasillito Que se asoma Siempre hay un Que no hace caso Sí Sí El que siempre anda Rompiendo la regla Pero no lo trajimos ¿Cómo se quedó? Ese se quedó No alcanzó ¿Cómo ves Chicano Estas evidencias? Tanto de lujo La verdad Digo Hay más evidencias Hay más evidencias Y evidencias Que dices No Cañonas Las agresiones O sea Empezamos bien El año Con agresiones Eso sí Empezamos bien A mí me encanta Que me agrega Y digo Bueno Digo La gente Dice Son piedras chicas A veces Si dieran Las piedras Que avientan Digo Vemos a México En la página De Casi que De allá Que dio La experiencia De Cómo avientan Las piedras A qué Al grado De que Si te pegas Te noquea Aquí Ahora sí Quiero mandar un saludo A nuestro grupo Pobrito de Nessa Que de hecho Ya se encuentra En la transmisión También dice Es mi internet La señal es buena Es tu internet Es tu internet La señal está muy bien No Se ve que es aquí Está un poco nublado Estuvo haciendo muchísimo aire El día de hoy Aquí estuvo haciendo mucho aire Se me hace que Ha de ser Hacer por eso Una disculpita Estamos en vivo Y pues todo puede pasar Es más Pero ya el ratito Si vuelven a ver la repetición Ya se va a verte Son por las malas vibras Que Sí O sea Las malas vibras Sí Sí El ratito me voy Un saludo a las tragedias También Por favor Se me hace que algo Se me hace que morraya algo También dejaste algo aquí Saludos 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 A ver amigo Platícame Platícame En estas investigaciones Que has tenido Una experiencia Que hayas Que te digas Tú Ah caray Eso sí Estuvo suave Nosotros te llaman en el equipo Después La grabamos acá Con la dictadura mexicana Que le llaman la atención En eso De que Tienen la fortuna Que al primero que agreden El primero que toman El primero que le pegan Es al mexicano El día de que nos hicimos Poner con la hacienda Este El primer vuelo de la rama Se ponen el script box Hace 15 días Dos años También Este El fracaso Que nos tocó una puerta Bueno A mí Estaba sumando la cara El chicano ahí Los huecos le pegan Y ya Entrando De regreso otra vez Incluso iba a ir con él Entonces Ya queríamos de calidad Bien En vez de aventarnos A cruzar esa puerta De fracaso Pues otra vez Otro fracaso Y Como dice el chicano Nos aventamos Nos aventamos Nos aventamos Rápido Es una experiencia Bonita A mí me encanta ¿También? Sí A mí me encanta De botellazos Un me encanta De botellazos Pero en la otra Hemos buscado De dónde viene Todo eso De dónde viene Hemos salido Hacia afuera De la locación Para ver Si hay personas Afuera Increíble No nos encontraba Nada A veces la gente dice Es que hay gente Afuera Ventando a este Y el otro Vamos a ver Quienes son No hemos encontrado A nadie Bueno Y si fuera Gente Créanme lo que yo Leía a la gente No más A la otra No No Pues yo No Si vas a encontrar Algún equipo De lo paranormal Yo voy y me meto Yo no me meto Porque es como Voy a meter Y me va a dar miedo Ahora Yo vi mi video Y hubo una crítica De cuando se apareció Como a ese Una mariposa Ah si De ojos rojos Que no me la podía quitar Acuérdense que era Parada en la cabeza Pero que creen Que le brillaba A los otros Digo Para que tú le veas Nosotros Ligiantes a una mariposa Está bien Y todavía se paró En un árbol Y como lo vimos No Los ojos Mira Mira Yo te aseguro Que Los ojos Que se le miraban Una mariposita De casi 20 centímetros Yo pienso Que la mariposa Tiene sus ojos De 3 milímetros No Unas cositas Pequeñitas Y 3 milímetros Le estoy yendo No Y es muchísimo Ajá Ahora Cuando a esta mariposa Se le iba a ir A checar en la cabeza Los ojos Se le miraban Como si fueran Unas bolitas De 2 centímetros Pero rojos Y brillantes Ajá 2 centímetros Pero brillantes Y yo creo que En su grabación Debe estar Sí Pero este Cuando se paró En el árbol En su vida Vino la primera La intención De ese mismo árbol Vino una agresión Con piedras De rato Volvió a pasar Y que me quería volver A parar a terminar Pero se fue Pero se fue Para otro árbol Y de ese mismo árbol El otro árbol Vino otra agresión Con la piedra Pues ya Con una piedra Ya más grande Este día Yo le dije Ah ya Ya para Que quijamos Porque te vas a dar Un piedrazo Nomás cuando le dije Eso nomás Dijo Me pasó Por la cabeza Y me pegó En la mochila A tomar Dije Ya Y digo Para ella Pues fue una experiencia Muy bonita Hasta Recuerdo Que me dijo Chicano No puedo creer En el tipo De tipo Así que hoy Chicano Ni teme Tener los mensajitos ¿Sí sé? Sí ¿Sí? Se escucha Las cosas Ah no Aquí Franco Franco Hace lo que él quiere A ver ¿Dijeron que era mi programa? Ah sí Sí Una disculpa Franco No 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 Puedes contestar No Adelante Adelante Es tu programa No No Así Es lo que quieras Si No 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 Dice Juliana Plata Esperemos que se arregle pronto la señal Definitivamente no se escucha nada Excelente noche a todos Rocío Pichardo no se escucha nada ¿Quieren que me los pase a todos? Sí Tú dilo Sí Hola chicos Dice Pan Pocket Pan Un saludito también para Alianza Paranormal Ahorita no nos escuchan No Sí Sí nos escuchan Ah sí nos escuchan Ya nos están escuchando Pues es que así Hola Pan ¿Cómo se escucha el audio? ¿De qué lado se escucha? Se escucha pero Hay mucha interferencia Hay mucha interferencia Tenemos Apagamos los equipos A ver A ver si ahorita Si ahorita ya Vamos a checarlo Vamos a checarlo A ver si De pura casualidad Ya este No sé Escucha mejor Pero no perder ¿Sale? Si quieres Ya lo metes Aparente ¿No? Ya lo cerré yo Y bueno Ya a ver si ahorita ya Se escucha un poquito mejor Porque pues ya Porque si estaba Se ve que aquí en la máquina Está todo Sí Aquí se ve súper bien Aquí se ve bien Aquí está bien Y el audio allá Se escucha también el audio ¿Cómo escucha el audio allá producción? ¿Se escucha igual? Cero ¿No escucha nada? Desapareció el giz ¿Ya se escucha bien? Sí Ya se escuchó bien Entonces Era entonces el No No Eres el problema No Es el teómono que estaba ahí Ah Sí Ay Martín Ya está bien cargando Ya está bien cargando Ya 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 Mira el galgo No lo vamos a ver 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 Muchacho Estaba súper bien Sí Entonces si era eso Bueno a ver Chequenme Por favor Un saludo para Fuma de Superlaciones Nesa Muchas gracias hermano Porque a pesar como Estabas con oxígeno y todo Nos brindaste unas superlocaciones La verdad Eso Pues No se paga con nada Digo No transmitiste Pero Estuviste con nosotros ahí ¿No? Con oxígeno La verdad Muchas gracias Y pues pronto Nos estaremos viendo por allá Saluditos 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 Pues mira aquí está Torino Moreno Por ahí Saluditos A Tío Ferro A Isabel GR A Lupi Rosas Lupis Saludotes A Martonil Mendoza A García Luis Y a Gerardo Galán Que nos por ahí están Están este Apoyándonos Compartiendo Saluditos Muchísimas Muchísimas Gracias Pero ¿Qué creen? ¿Vamos a otra evidencia? Claro Vamos a otra evidencia Vamos a otra evidencia Porque esa es Ahorita tenemos Pero para aventar para arriba Porque tenemos Muy muy buenas Vamos a ver Ahorita la platicamos Vamos Oigan lo que digan No vayan a salir Por favor No Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedicta Tu in volvielibus Ed benedictus Frutos ventres Tu y Jesús Sacta María Mater Dei Ora por novis Pecatoribus nun En in hora mortis nostre Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ya protegía Mis compañeros Así es mi Luis Ay su madre Oh se siente el aire Muy feo Aquí estoy Mira ya los protegía A todos A su madre No mames Como ves Nuevamente Volvimos a ver Ese Ese rostro Ahí en la ventana Como lo viste Tu hija Pues demasiado real Para que digan No existe Fíjate Tú lo comentaste Perdón que te interrumpa Demasiado real Imagínate verlo Ver esa cosa Pegada en la pared Ir hacia Hacia el cuarto Donde estábamos galán Y sentir Que iba a atacar A los que estaban Adentro del círculo De la cámara Es algo increíble Ver una Cosa de esas Pegada en la pared O sea Estaba ahí Estaba No manches No Corre como fracaso Digo acá No salgas No salgas galán Y ¿Qué? ¿Qué? Que vaya donde? La muchacha Allá afuera Estoy corriendo Y se salió Y vea Me rasguñó Espero que hoy Se haga Una noche muy salvaje No creo Que fue Mucho Muy salvaje Pero ¿Qué crees? Vamos a ver Esta otra Porque está Super buenísima Esta Y ahorita rezamos ¿Está aquí doctor? Si Si estás aquí Vuelve a tocar El aparato Si Aquí está ¿Puedes tocar Otra vez El aparato? Doctor Traemos un paciente ¿Nos puede ayudar? Toca el aparato Toca el aparato Ok Tócalo bien Sin miedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ves? Ya estoy temblando Esa estuvo Super buena Esa sombra Que se ve ahí Pasar Ya me hice Yo también El que tenga miedo ¿Qué? El que tenga miedo El que tenga miedo De morir Que no nazca Que no nazca El que tenga miedo Que no se case Con Isabel Todos han tenido miedo Porque no me he casado No, ahorita te van a casar Que si te van a casar Pero ¿Cómo viste Mi chicano? Pues son así que Evidencias Muy impactantes Ahora sí que Digo Y si tú llegas a ver El video Lo vuelves a ver Sacas y sacas Es un cuento Nunca acaba Porque sacas y sacas Evidencias O sea Y si Porque ves el video Y ya escuchaste A lo mejor una psicofonía O ya viste otra imagen Una simpuleta Una plasmusión O sea Siempre encuentras Cincuenta Y es un cuento De nunca acabar ¿Cuánto tiempo llevas Chicano? Ya en todo el paranormal Cinco años Ya Apenas los cumplí Este sábado Cinco años Cinco años Este sábado Te cuesta Cincuenta Hay que festejar Hay que festejar Además lo vamos a tirar Allá al canal Bueno Les voy a comentar Como dice Cómo los quieren La transmisión Tranquila O compadre Tranquila No te preocupes Mira Ahí es donde vamos A ir Chicano Ahí es donde vamos A ir Te voy a contar Tantito Ahogados Ahogados Hay este Colgados Pues venden ¿Qué? Maratos 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 Como la carne De gato Seguridad Héchalo Para afuera No hay piedras No hay piedras Que crees que No pero si hay Terrones Ahí Hay Terrones Pero no Pero no te preocupes ¿Sabes por qué? Entiendo esto De las piedras Por ser Calura De Siempre Cuídame la espalda Cuidamos la espalda Y vete por delante Y vete por delante Pero a fin de cuentas Nunca sabemos Por dónde nos va a llegar Sí Mira Ya tienes otro Ya tienes otro Guarula contigo Saludos 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 Yo no mi primer Hasta con la investigación Que no fue chicano Que nos acompañó este Ellos Ajá Que ahora le tocó De igualura Que fue las botellas Y la niña Que le salió en medio La niña Que salió en medio Y jure Que usted De una grabada Que le gustó Somos las espaldas Hasta aquí Sabes Cuidado Lo más Chistoso Que fuimos Al panteón De charco Y el galán Cuidado La espalda Y el franco Tú transmite Hombre No pasa nada Tú no pasa nada Tú no pasa nada Tú no pasa nada Yo estoy cuidando la espalda Pues cuidar la espalda Por un poquito Por un poquito Y se peguen La frente Pero en lugar No sabe cómo salió Volando Pero así Ya que lo bien Pegadita De la Otro poquito Me pregunté Una piedra Y ahí En algún Que me alcance A agarrar De la tumba Como llevan Alrededor Este Adornos De metálicos De ahí Me agarré Otros 20 centímetros Y Esa La tumba Nunca Es que no se preocupa Porque siempre Me tocan Las mujeres Se decidió Ahí decía Lucía En la tumba No sé El hombre De las piedras Pero el branco Es el hombre De los rapuños El hombre De la mujer Con razón No estás ahí Sabiendo Ahorita vas a hacer así Y el galán Es el toro mecánico Porque siempre Se le trepa ¿Cuánto tiempo llevan Ya no paranormal Este Galán Mira Llevamos cinco años Exactamente Llevamos cinco Yo fui el que empecé Lo que es la La página De paranormal Querétaro Fantasmos Yo la inicié Por muchos Bueno Por muchas cosas Que me pasaron Que pasaban En mi familia Y este Fue lo que Aparte ver Otros exploradores Pues vamos a ver Si es muy cierto Que pasa Lo que ellos dicen O sea Morbo Más que nada El morbo Fue el que vamos a ver Agarro mi Trimpiegue Agarro mi Lámpara Y vamos solito Vamos un baldío Que dicen que aquí Se aparece una niña Y salí corriendo De ahí Pregúntame Si me quedaron ganas De volver a saber De esto No Que esto no lo quiero Porque hoy que me hablaron Y me quedaron Ahí para Imagínate estar ahí Uno solo Y se siente La adrenalina Ganas de correr Dije no quiero esto Y a finales de cuentas Después dije Bueno vamos a ver Que se siente Vamos a hacer esto Hacer muchas cosas Que mi familia No me creía No creía en mi Te doy dos meses Te damos dos meses Para que Ya no te olvides De esto Y gracias a Dios Mira llevan cinco años En dos meses Dijeron cinco años Wow Y alguna vez Han sentido Que alguien nos jala O sea que ustedes Van caminando Y alguien nos jala Y no nos deja ir Si no se ha pasado Te voy a contar Que el galán Por poco Lo que nunca El galán Ahora que fuimos A México Una vecindad Súper cargadísima Y van a estar Diciendo manches El galán Abre y le llave Y no nos entendían Y no nos entendían Nomás Este Franco y yo Parados Y nomás Decía No te quiero En la transmisión Y el franco Pues se me queda Viendo como diciendo Pues ya Vete chica ¿No? Pero cuál va a ser La sorpresa Que alguien no quería Me era franco Yo esa noche Bueno que bueno Que tocaste ese punto Yo en la transmisión Decía pan De alianza paranormal Que le mandó Muchos saludos Decía Que si no nos dobló La cabeza Nos sentimos Pesados De ratito Sentí una punzada Lo que es en la sien Es una punzada Un dolor Y de repente No sé Oí una voz Que me dice Ven Digo al franco Deténme la transmisión Me duele mi cabeza No sé que tengo Y de repente Me dicen Ven Hasta ahí me acuerdo Y de ahí se ve La transmisión Cómo va bajando La escalera Es de caracol Está muy chiquita Para mi corpulencia Que tengo No puedo bajar Y bajé corriendo No sé cómo bajé corriendo El chito Es que bajé corriendo Y entramos en el cuarto Porque en la forma O sea Para subir Es un show Y para bajar Es un show El galán Nos ganó Lo que nunca Nos ganó Se metió al cuarto Y en eso Yo voy atrás de él Y si oí un fregazote Dije Ya me aventaron Al franco De las escaleras Y salgo Le digo Franco ¿Qué pasó? Estás bien Sí Es que oí un fregazote Dije yo No Pero en ese cuarto Se escucha Muchas Muchas cosas Y de hecho Así me haces Que iba bajando La acelera La transmisión La cocina La lámpara Iba bien Y dándome La acelera Y su estabilizador Franco Nomás porque Lo tenía con el dedo Pero no lo dejaban Y grabar Estaba volteando Volteando y volteando Fíjate que es una experiencia Una nueva experiencia Una nueva No sé Algo raro Yo oía las voces De ellos Pero las oía Muy alejadas Sentí un Coraje Hacia Franco Sentí un coraje Muy grande Que decía Yo no te quiero aquí Que decía Que yo no lo quiero aquí No te quiero aquí Sentí un coraje Muy grande Era lo que traía Alcohol en la mano Que sí No sé Me dieron ganas De aventarse Créeme lo que La expresión De un galán Fue como que Quería pegarle A Franco Y en ese momento También Franco Como que Le sacó su ira Porque empezó A mirar a un galán Y sí le dijo Pues como ves Que no me voy O sea Se empezaron a Arretar Se empezaron a Arretar Y Franco No me voy Y asumo Yo la responsabilidad Y todo Yo me quedo Porque me quedo Digo Es parte De De las investigaciones Obvio No te vas a salir ¿Por qué? Porque Lo que tenemos Es de que Todos entramos Todos salimos Claro Aquí nadie se queda Yo pensé Que ibas a decir Que lo que tenemos Es un kilo No te pensé No te vas a contar Lo que pasó Ese día En la En la investigación Que hicieron Fue de que Empezaron con las risas Cada vez que estaba Rosando Ah sí Entonces se burlaban De las oraciones Para que no las terminaran Y para que Tuvieran la agenda Es decir No voy a terminar Porque no me vas a hacer daño No me va a pasar nada Y como él continuaba Con las oraciones Los ataques Empezaron a volver Más fuertes Ellos a lo mejor Vieron la manera De decir Si no pudimos Burlándonos de ellos Para podernos Ahuyentar de aquí Pues vamos a empezar A agredirnos ya Más físicamente Entre ellos Para que realmente Se alejaran Porque lo que menos querían Era que Martín Hiciera el ritual De De protección ¿No? Más que nada Era un cierre Un desalojo Un desalojo Un cierre De unos portales Que habían abierto Entonces Trataban de evitar Que se hiciera Lo que más pudiera ¿Por qué? Porque lo que hizo Martín Los debilitó demasiado Entonces Ellos trataron de evitar A toda costa Casi casi De que se agarraron Tracasos Entre ellos O que pasaron Un accidente ahí mismo Para que Martín No hiciera ese ritual Diego Y hasta los remolinos Se levantaron Básicamente Nos llevan Casi a la mitad Más arriba De la mitad Del cuerpo Pero empezaban A recorrer Todo el círculo Todo el círculo Empezaban a Ahora sí Que como si Nos estuvieran Correteando Los círculos De hecho Si lo ves A las evidencias Allí Los remolinos Hasta parece Que le metían Soplete Por abajo Sí Y el fracaso Como si nos fuera Creado Por un soplete Por algo Es por energía Yo todavía Salía hasta Con un Yo salí Con un vidrio Dentro del pantalón ¿Cómo te lo metieron? ¿Cómo lo metieron? No sé Ahora sí Se te clavó un vidrio Pero ahora sí Se te clavó un vidrio Así se te clavó No, ¿y qué crees Que te sea? Por ejemplo Eso que dice Y hablando De las posesiones Híjole Eso está Súper criminal A mí también Ya me pasó Es algo Que no se explica Uno Porque Del tiempo Que yo llevo Trabajando con ellos Haciendo las transmisiones Y todo Nunca Nunca Había visto así Nunca O sea A pesar que es una persona Muy fuerte Y Pero ahora sí Lo quisieron Como que Tomar Lo quisieron tomar Y a fin de cuentas También al que querían Tomar Fue a Franco ¿No? Al Franco ¿Por qué? Porque En cuanto se cerró El primer ritual Y nos fuimos Para el otro Le aventaron Una pierrota Del otro cuarto Iba saliendo Y más Una pierrota Y nunca Encontró esa piedra Nunca Que si no sale ¿Cómo lo entiendas? ¿Cómo lo entiendas? Híjole Pues bueno ¿Qué les parece? Vamos a un pequeño bloque comercial Y ahorita regresamos A seguir Platicando Con nuestros amigos De Querétaro Paranormal Faltado Y el Chicano Paranormal Porque eso va a estar Bueno Y también un saludote También a los Mis amigos De Exilio Paranormal Que ya ahorita Ya no tardan en llegar Ya hay dos elementos Aquí Saludotes ahí A Carmen Ya está por aquí Ya no tardan en venir Los otros Pues bueno Vamos a este bloque comercial Y ahorita Ahorita regresamos No se vayan No se vayan Promociones Vaqueros Siux Tequila Y talento artístico Diseñamos Y personalizamos Los tequilas A tu gusto Para cualquier tipo de evento U ocasión especial Desde seis botellas Hasta las cajas Que necesites Bien arrancherado A pueblao De ranchillo Bien cantirano Haga sus pedidos Al 442 6004 511 Promociones Vaqueros Vaqueros Antojitos mexicanos La viejota Venga y pruebe Los deliciosos Los deliciosos Pambazos Ricas enchiladas Taquitos dorados Gorditas O si prefiere Unas patitas de cerdo Deliciosas Haga sus pedidos Al 427 100 77 57 Visítenos En Belisario Domínguez Número 15 Colonia El Real San Juan Del Río Antojitos mexicanos La viejota Barbacoa de Borrego Los Emilios Donde te ofrecemos Una rica barbacoa Bien calientita Con un sabor Irresistible Ya sea Por taco O por kilo O si prefieres Para llevar Barbacoa 100% de Borrego Sean bienvenidos Pásele Llegamos Ya regresamos Ya regresamos Aquí a su programa El calor de la noche Pues bueno Vamos a empezar Con los mensajitos Cice Por favor A ver Ahí voy Ahí voy No me presionen No ven que está fallando El internet Ya está fallando Su wifi Es que la pone nerviosa Acá mi amigo El galán Sí Me pone bien nervioso Pamela Guerrero Castillo Muchas gracias Por vernos Flora Dímula Dice saludos Buenas noches a todos Beatriz Martínez Buenas noches a todos Al pendiente De su nueva emisión Abrazos y besos Muchas gracias A todos los que nos ven Estén al pendiente Tenemos nuevas cositas Que les van a gustar Próximamente Hoy va a estar Buenísimo Está buenísimo El programa Pero más al ratito Va a estar mejor Así que no se lo No se despeguen Por favor Claro que sí También un saludote A lo que es Tere Estrella Tere Muchísimas gracias Comando Gracias por Por seguir el El programa A lo que es Llamas J. Carlos Amigo Muchísimas gracias Por seguir aquí Tu programa El calor de la noche Si tú también Estás a poner Muy muy bueno Martín Hasta un saludo Hasta Pedro Escobedo Martín Segoviano Carlos Olvera Hermano Comando Gracias Gracias por verlo Diego Hernández Y mi amigo Rollo Rivera Muchísimas gracias A ellos Por estar Por estar aquí Siguiéndonos En lo que es En este Su programa También quiero mandar Un saludo Porque no se ha conectado Pero se me imagino Se me olvidó Mandarle un saludo A lo que es Angelita Angelita Hasta Cuba Muchísimas gracias Se me olvidó decirle Que iba Que iba este A transmitir Se me olvidó Mandarte el mensaje Pero bueno Ahorita vas a ver La repetición Ahí está tu saludo Amiga Hasta Cuba Hasta La Habana Ahí está El saludo De tus amigos Este Al calor de la noche Y los de Para el normal Quedé Y el chicano De igual forma De igual forma Hasta lo que es Esta República Dominicana Saludos allá Hasta Bélgica Bélgica Saludotes amiga Saludotes Desde aquí Desde México Al rato vas a ver La repetición Se puso Muy buena Espero que también La estés viendo Porque si la estás viendo Bien Si no La des en la repetición Saludotes Saludos 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 También quiero pasar Saludos A Esmeralda Que dice Saludos Buenas noches Equipo Paranormal Que le va a faltar más Y a todo el estudio Saludos Marina García Buenas noches Saludos a todo el equipo Gracias Marina Buenas noches Hasta Juchitlán Saludotes Hasta Juchitlán Claro que sí Saludotes Saludos Saludos Bueno pues también Saludos Ya que estamos en Juchitlán Por ahí cerquitas A todo el Estado de México Saludotes a toda la familia Que me está viendo Y que me siguen Muchas muchas gracias También este Pronto estaremos En la ciudad de Puebla Transmitiendo Con la hermandad El origen del miedo Saludotes Saludos A la gran página De Puebla A todos los Todos los poblanos Así es Y por ahí tenemos Un reto Muy bueno De vivir Una experiencia En la casa Más embrujada De Monterrey En la casa De Paredes Digo El reto El reto Fue levantado Por Por otra página Pero el reto Fue para Para Que de Taro Fantasma Y para un servidor Y vamos a ir A vivir Esa experiencia Y a demostrarle Que no tenemos Mía Dicen que no aguantamos Ni cinco minutos Vamos a aguantar Seis Vamos a ver Es una super localidad Donde pues han transmitido Páginas grandes Y para nosotros Va a ser un orgullo Demostrarles Que duramos hasta Hora, hora y media Pensándoles si nos metemos Pensándoles si se meten Ya adentro Quien sabe Ya adentro Ya adentro Ya pasando la hora y media No, no, no No, no No, no Fíjate Fíjate que en esta localidad Donde fuimos En la vecindad Este Hubo páginas Bueno El que nos invitó Este Entonces Nesa Nos comentó Que esa página La iba a transmitir Este Daniel Antepaz Descanse Y no la quiso transmitir Por lo mismo Que sintió Una vibra Muy pesada Y dijo Yo ahí si no me aviento Hubo dos páginas Que salieron corriendo De esa localidad Wow Y la neta Nosotros Digo No somos No somos Así que Ay son bregones Vamos a salir caminando Pero Demostramos Así con miedo Porque créanme Somos Seres humanos Y el miedo Siempre va a existir Claro Y pero miren Puede más La adrenalina De uno Y la fe Que tenga uno Y dependiendo De la protección Que tenga uno También Esa parte Es parte Fundamental Que si Me jodieron Porque al momento Que yo salí Yo hasta le dije Agarren esta Porque han levantado Y de vuelta Fui a volver Luego luego Fui a volver Y no nomás Yo también fue ya De una y otra manera Teníamos que devolver Para sacar todo Porque si no Pues no se iba a ir Todo Es que no Acámosle esto allí Es que le hablas a la tele No pues está allá No te preocupes Es que no está viendo La tele Se está viendo Isela Es que si no Me di cuenta Va a voltear a la pared Es que no lo hago Es que está viendo Isela Fue una superlocalidad Y muchas gracias Visitar una casa Que fue el Facil de Calo Quintero Una casa Que no nos explicamos Hasta la fecha Pues que realmente Nos atacó Porque eran sombras Eran brujas Niños O sea Una localidad Que lamentablemente Fue de superlujo Y nos quedamos Picados Porque Y pensamos Sí Porque vamos a ir A las cuevas De las brujas A las cuevas De las brujas De fango Pero Se sentía Algo bien Maquiavélico Algo bien pesado Algo bien Maligno Así como si estuviera En mi casa Y trae Ni que llegaba Y trae Ni que llegaba 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 Y esto porque se nos atascó El carro Y tuvimos que bajarnos Pero se sentía Una vibra Y super Y sentías Que te miraba Bien cañón Vamos a unos mensajitos Por favor García Luis Dice saluditos A Rosemary Saludos a exilio Paranormal Y policía Paranormal Policía García Luis Policía Duvernay Betancourt Dice saludos Galames Y los invitados En la mesa Desde Quito Saludos 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 Bélgica Collado Dice hola Es Bélgica Desde Constanza República Dominicana Ahí está República Dominicana Ahí está Mi gran amiga Bélgica Calla Collado Antes de que se me olvide Saludos a mi mejor amigo Porque siéntate Me olvida Ya estamos por terminar El programa Y apenas me voy acordando Apenas Saluditos A ver amigo Amigo ¿Qué crees? Ahorita dijo No lo voy a mandar Saludar Ahora para que se le quiten No lo saludo Así dijo ¿Por qué no lo voy a mandar? Si no lo voy a mandar Así dijo Así dijo Ahorita que les dé miedo A ver quién nos va a cuidar Y dijo Y tengo otro mejor Nuevo amigo Saludos a mi nuevo amigo Saludame 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 Saluditos a Juan Daniel Que siempre nos ve Que no trabaja por vernos Pero siempre nos ve Deja de trabajar Saluditos a Juan Daniel 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 Igual que crees que saludo también Estaba afortunado También ya Me voy a vivir a República Dominicana También allá Allá también Ya me Le dijeron que me fuera a vivir Por allá ¿Cómo ves? Órale De una vez Que se vaya Ahí está Mi amiga Bélgica Ya nada más Este Para Junto para el avión Junto para el avión Y junto para el avión Y ya me voy Y que le den permiso Y que me den el avión Yo puedo viajar En una maleta Una maletota Una maleta No Perdón Perdón Llevamos las camitas El otro día Ustedes dirán Van a decir Ven gordito Ven Ven Los cuchillones Ahora ¿Por qué crees Que estamos los cubrebocas? Ah Ok Ya entiendo Porque desde que llegaron Yo no los conozco Gente bonita Y nos conocerá Y él tiene su voz de miedo Wow Que bonito de miedo No de terror No de terror Pero luego La tradición Es en la delgaza Me diste en ello Me diste en ello No dos veces Decís Hola gente bonita Y como Hola Fíjate Si pasa Si puede Si puede Si puede Si puede Si puede Y es así Bien grandote Y viene Y dices Hola ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Siempre le pasa Algo parecido a eso No dices Hola gente bonita En el mundo Bienvenidos ¿Qué creen? Que si estaba en el metro Un cuerpezote Y una vijilla Ya Grande ¿No? Le dice Oiga Camine de mal espacio No manches No Algo increíble Algo increíble Le hice la parada Al metro No 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 Super Super Y me imagino Que fue el de la raza Que lo más chido Fue cuando entró Al baño Y al papel Le dice Papel Papel A veces le daba Un caso de papel Es que Ella en su casa Ella en su casa Tiene Tiene Esa tecnología Y servicios digitales Y es literal Mira Entraba yo Este Un chavo que estaba ahí Nomás Se me quedaba viendo Que me ve Y yo buscando El porro Y dice Ey amigo Mira Hay que bajarle La parada Y sale El papel Ay Perdón Es que Oye Hay un chavo Con penacho Y un más Suele pasar A vos No Oiga Si me dejan En la parada De aquel lado Oiga Oiga Bajan Bajan No Recono Oye Estos odian A los negros Otra vez Me lo llevo al metro Y que me empezamos A dar huertecitos Y yo no Había variado Si o no Diles Diles No Me iba a caer Arriba de una señora Nada más No A ver Dí bien Estaba la señora ¿Cómo estaba la señora? No Se me olvidó agarrarme Cuando se arranca Si me voy para atrás Calán Si también me mareé Dice Pues no son cosas Que pasan Suele pasar Cuando se sigue En el metro Ajá ¿Te acuerdas La vez que fuimos Al metro Y se también Ella también Fue al metro Y no Te da un paso Y esto ¿Qué hace? No De seguro Pasó un avión Y ya Suele pasar Suele pasar Imagínate con los aviones Y ya Y uno que hace ruido Saca sus lechotas ¿No? Ay No Así es Dice Bélgica Collado Bendiciones para todos Este Que aquí Allá te espera Galán ¿Eh? Ahora yo no sé Qué vas a hacer Dice Me encanta su programa Es muy divertido Yoli Yolis Dice Buenas noches Saludos para todos Que se quiten el cubrebocas Hola Galán Hola Bueno A los primeros Este Cinco mil likes Se los quitan Manuel Lugo Dice Saludos Para Galán Y para Franco Saludos Ahí está Ahí está Saludos también a Rafael Ávila Valdovinos Comando Gracias Gracias por seguir Este Transmisión Tras transmisión Igual a Mi gran amigo Jorge Luis Bocanegra Loca Ahí estamos Cuídate mucho Es la loca Es la loca De Zaragoza Este muchacho Y Oscar Es la loca De Alcalá Es que ya después del programa Te transforma Es que hoy me acabo de quitar mi peluca Es que me quitó mis extensiones Es que es un día y un día Es que es un día y un día ¿Cómo ves chica? No está Yo veo que te veo muy serio No Estoy veniéndonos ¿Cuál? ¿En serio? No me importa Ya chica Casi que así va Como diciendo No, ya estuvo ¿No? Ya chicas es la evidencia De esa cantidad Que se ve así grandota Como él Con unas garrotas atrás Ah, no manches Esa que crees que No la pude sacar Pero Ya que estamos hablando De evidencias Vamos a ver otra evidencia Ya que estamos aquí Vamos a ver esta otra evidencia Porque esta está Padrísima Vamos a ver cuál es Que ya ni me acuerdo Pero Vamos a verla Ahorita regresamos Se le andaba pegando algo Al invitado Tiene miedo Échale la luz Este Apaga 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 Es que aquí la vimos parada A ver agárame Este pongo Y aquí se vio una luz blanca Aquí se vio una luz Una luz blanca Por eso me metí de De regreso Y salió de aquí Mira Grabando ¿Dónde estás? Ya, ya, ya Regresó la señal Acá Fíjate, mira ¿Cómo ves? Eso Ese sí estuvo Ah Me miedo Mira Sí, el siguiente Lo bueno es que en el corte comercial Ya me cambié el pañal Pues ya cambia De la otra vez No Es que le estás sentado Se le durmieron Y empezaron a roncar Pájame No hay su dinero No hay su dinero ¿Cómo ves? ¿Qué tal es otra? De la otra Déjame günstrada De la otra Déjamela grabar No Platícame Platícame De esta bruja De Chichumequillas Este día Estuvo así Había un chavo Que nos dice Quiero conocer A una investigación Y dice Yo no tengo miedo Y dice Ok Tú quiero ir va, pero seguro no tienes miedo, tu mamá ya te dio permiso sí, ya pues vivimos con el chavo y todo, llegamos a la aduana donde están esas ¿cómo se llaman? esos túneles en la aduana allá en Querétaro, Chachemiquillas y ahí le comenté al chavo, mira, esa bolita rojita que se ve ahí en el pasto es una bruja, y se empezó a reír dije, vale, síguete riendo, ¿no? yo le metí el foco, o sea traemos un reflector, y cuando le metí el reflector la bolita se hizo de una bolita de 20 centímetros así de lumbre, se hizo una bolita como de 2 metros se extendió demasiado y luego estuvo caminando en zigzag, así y ahí ya empezó a creer ya empezamos a grabar en las fotos, las bolitas esas rojitas que se ven que están en el cielo eran unas brujitas que andaban cerca de nosotros, se fueron del otro lado del extremo de la aduana en la parte de atrás había unos matorrales ahí se metieron, ahí se perdieron pero cuando nosotros nos fuimos acercando a los días del tren, a los túneles una musiquita de una cajita así, antiguita se empezó a escuchar nunca encontramos la cajita pero sí, la musiquita la escuchamos pues vamos entrando a los túneles y algo en el otro extremo del túnel se ve como blanco no alcanzamos a distinguir que era porque la señal se nos iba luego de repente se había bueno, se nos apreció una bruma no nos dejaba ver seguíamos caminando el chavo ya tenía mucho miedo porque él sí presentía que era algo malo nosotros también pero queríamos que sufriera entonces pues vamos más adelante y se empiezan a escuchar un quejido y ahí se nos va la señal da la casualidad que llega la señal y estamos grabando todo alrededor de nosotros jamás vimos a la bruja jamás vimos a la señora que está ahí en ningún momento vimos miraba no sé Javier si en algún momento han ido ustedes a lugares como Cerros y que de repente se ve todo brumoso todo blanco así se miraba ahí como neblina como neblina jamás vimos a la señora y de repente se empezaron a sentir muchas vibras nuestro camarada ya se quería ir y se echó a volar como un pajarote pero sí en serio nunca vimos a la señora y estaba padre esa noche hasta que revisamos el video salió hasta que llegaron ahí sí y nosotros sentíamos es que aquí anda aquí está la sentíamos de hecho cuando escuchaste el video completo ahí decíamos aquí anda se siente que anda aquí pero no la mirábamos sí es que aquí está por aquí está aquí debe de estar y muchos dijeron apagaron un actor si eso fuera no 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 a mi gran amigo que hace fecha en su página que es ah saludos pero qué cree tiene vamos a nuestra última evidencia ok vamos a nuestra última evidencia ya para despedir el programa porque esto híjole para que le ponga el pañal e ir para que le ponga el pañal está ya medio cruel vamos a ver estas evidencias que nuestro gran amigo nos va a redactar él nos va a decir exactamente qué es cada cosa que está que está pasando vale son evidencias en fotografías vamos y ahorita regresamos para despedir el programa vámonos hola qué tal espero que disfruten en esta vez las mejores imágenes que hemos captado a lo largo de las investigaciones como la bruja de chichimequillas en un túnel cerca de la aduana aquí obtuvimos la imagen de un niño que se encontraba en el puente de la historia por cierto muy famoso las caras de los trolls ahí mismo sin embargo en esta ocasión veremos unos fantasmas en el panteón de Montpany qué miedo también por otra parte observemos que en este panteón nos encontramos a tres personas que nos miraban de cerca ese atrás de la tumba por el otro lado alguien que sujetaba algún tipo de libro en su mano en esa ocasión esta chava se cayó porque sintió que alguna entidad le tomó su energía ahí como podrán ver en esa siguiente es en la famosísima hacienda del Fajayucan donde logramos obtener la imagen de un niño que apenas se ve su silueta es muy negra pero sin embargo es clara la imagen en la misma hacienda es un rostro que nos salió wow la clínica de San Rafael cómo olvidar aquella experiencia padre no nos sentíamos solos alguien nos observaba y como verán en las imágenes se ve claramente alguien ahí esta pequeña casita daba mucho terror alguien ya la vivió por ahí esta imagen eso sucedió en San Juan del Río desconozco bien el lugar donde fue se observa aquí una imagen muy singular como si fuera la de un demonio ¿se la pudieron observar? está padre ¿verdad? muy tétrica la mujer de blanco esta nos la mandó una fan en la Alameda de Colón logramos captar tres personas o siluetas Panteón de Pintillo de noche es un lugar muy fuerte muy poderoso esas entidades no nos dejaban de atormentar de hecho yo salí rasguñado de ahí un día les voy a mostrar el video una entidad frente a nosotros aquí esta imagen le da vuelta vean de repente la cabeza se voltea hacia nosotros la casa abandonada de Alfa no pudimos grabar aquí porque esta entidad nos quitaba mucho lo que era la señal esta silueta es de una persona una mujer de blanco aquí se ven dos más totalmente traslúcidos y un rostro saliendo de la ventana wow es terrorífico ese lugar orbes no recuerdo este lugar pero se ven claramente las orbes que están volando por ahí muy cerca del equipo en el panteón nos sucedieron varias cosas por ejemplo como este rostro una mujer de blanco que se ve aquí circulada y por qué no algo cerca estaba de nosotros vean panteón cimatario sombra en un hospital abandonado ahora sí que no les voy a decir el lugar de este pero vean totalmente abandonado pero sin embargo no estábamos solos había algo que ahí nos observaba como ves estas estas grandes evidencias ya me dio miedo yo creo que se van ustedes muchas gracias aquí nos cuentas ya te compré tus pañales ya llevo tres este este canal ya tiene otro ahí en el borrón también vamos con él no pues mira estas imágenes fueron algunas de las que hemos obtenido en diferentes lugares a donde vamos y como te darás cuenta Oscar son imágenes muy claras muy reales siempre nos han dicho que esas imágenes son montadas digo yo les hago la propuesta a cualquier persona que quiera verificar esas imágenes en original les pueden hacer cualquier prueba y van a ser reales 100% reales así es como ves mi galán fíjate que es algo increíble que en todas las ocasiones que hemos sido este bueno tenemos nuestro fotógrafo que es el buen franco y este yo soy el que graba y ha sacado buenas evidencias cosas que a veces si le hemos hemos aceptado a ver galán sácate una foto a mi derecho y si logramos captar en fotografía que son las que vieron y en video nos ha ido bastante bien a ver si no sale nada a veces es como todo galán es como todo a veces a veces las energías no hay a veces si hay a veces tenemos muchísimo ataques y todo y luego entramos así como entramos salimos salimos así a veces no pasa nada te mandé también por ejemplo la evidencia de un panteón que fuimos a Puebla vamos grabando y vamos pasando un mausoleo y en una ventanita se ve como un niño voltea dices como es posible que un niño a las 2 de la mañana obviamente no era algo vivo pero ahí se miraba vamos caminando en las tumbas y en la parte de mi costado que fue izquierdo creo que se ve una persona de blanco que va pasando no lo vices así por cuestión de tiempo esta mujer me te puede por cuestión de limpieza me puso aquí hacer la comida hacer todo eso ya no pude hay que cambiar de personal si es lo que no me ayuda que buena idea me acabas de dar no te avise si yo no sé que me decían esas evidencias ¿cómo las viste? pues como dices no todos los lugares están llenos de bueno todos los lugares tienen un poco de energía pero para que se puedan manifestar o realmente capturar no todos hay lugares que están demasiado cargados y como estamos platicando en un programa anterior hay lugares que son guardianes hay lugares que son de presencia nada más y hay lugares que de plano son hasta demonios así es entonces hay que estar preparado realmente para donde aquí entramos y hacer mucho caso a veces del lugar que vamos a visitar saber realmente a qué nos estamos enfrentando porque hay veces que unos investigadores nada más llegan y es que dijo que aquí se presiona señora y se meten y todo eso nunca supieron que hicieron rituales que estuvieron haciendo cosas ahí dentro y salen hasta perjudicados o dañados afortunadamente pues a nosotros no nos ha pasado una gran cosa pero hay otros que sí ya dicen ya nos retiramos de las páginas de esto gracias a lo que gracias ahí nos vemos chicano ¿cómo ves? pues unas evidencias que dices digo ahorita yo no puedo mandar las mías también tengo unas super evidencias muy cargadas de hecho hay una que una sombra corretea cuando él reza al padre voltea y ve la sombra y pasa en mi cámara corriendo y enseguida atrás de una sombra más grande que él pero así este por mi la sombra pues esto perdón que te interrumpa tantito esto no queda aquí chicano vamos a tener una segunda segunda parte espero que ese día me pases tus evidencias para igual igual pasarlas y también checar todo eso y que nos platiques exactamente qué pasó en esas evidencias digo yo yo siempre digo las localidades son para transmitir no competimos con nadie el que quiera venir a transmitir es bien recibido ¿sale? entonces digo la gente que ha venido y transmitido con nosotros pues se lleva un buen contenido ¿no? que no sea el gasto que vienen a hacer aquí igual ¿no? nos invitan a otros lados y lo que queremos es traernos unos buenos contenidos unas nuevas experiencias ¿no? claro porque a fin de cuentas digo las locales no son de uno ¿no? porque no tenemos papeles no tenemos nada de lugar a veces entramos con permiso o a veces entramos a la brava ¿no? no tenemos presidente no te impugnete no te impugnete digo porque pues hay páginas ya ven grupito de la prietita ya tiene hay páginas ¿no? ay no esa es mi localidad a ver hicieron tu papel ya tenemos un nuevo ya ya está el abogado dice tenemos por ahí ya unos mensajitos para ya darle así es así es dice García Luis que se cante viernes sin tu amor ese de vagón chicano paranormal sí que cante que cante que cante claro que la pararíamos su vernei Betancur dice si se vio esa bruja frecuentará ese lugar o es un fantasma y dice que qué diferencia hay entre un orbe y un fantasma aplausos para ustedes grandes profesionales y bendiciones a ver vamos a esa pregunta que dice qué diferencia hay entre un orbe y un fantasma ¿se lo puedes contestar? eso no mañana te regreso les voy a decir pues mira presencialmente pues mira el orbe como siempre lo sabemos es una energía que está acumulada y está representada en una bolita se cuenta o se dice que los orbes son entidades que vienen a cuidarnos por ejemplo a nosotros que son ángeles o que son algún familiar o algo y son representados en orbes y fantasma pues es toda la entidad que tú ves con la apariencia física de un ser que en vida estuvo presente pero que tal vez ya en el momento tú sabes que ya falleció pero nada más está la energía resitua de él digo ¿qué quiero decir? que porque poca de su energía se hace manifestación de él como fue en vida entonces ese es un fantasma sí, eso es la diferencia ok entonces si es si es la palabra fantasma si está bien definida pues ¿este fue un fantasma o cómo se puede decir o una entidad yo lo puedo llamar muchas de las veces cuando hay mucho orbe agárrate porque algo se viene pues mira yo pienso que fantasma lo puedes llamar como fantasma como espectro como entidad porque al final de cuentas ya ha dejado de ser un ser humano ya se transforma en energía cosa que también puede ser convertido en un orbe pero en un orbe se le da a las entidades que son más grandes como potestades como ángeles entonces yo en mi caso yo le pondría entidad a orbe o fantasma como tú quieras todos nos estamos hablando de energía esa sería mi respuesta ok bueno pues ahí está ¿quién nos dijo? Betancur bueno pues ahí está ahí está su respuesta ojalá haya sido contestada y si no búsquenlo en el diccionario ya cualquier duda ya cualquier duda cualquier duda ahí está Mr. Google no es cierto no es cierto no dice que muy bien que lo explico muy bien un saludo a Oscar Vega Oscar Tocayito gracias gracias por estar aquí José Luis Santos Guadarrama el pájaro dice hasta saludotes hasta Toluca que hasta Toluca nos está viendo Toluca Santa María del Monte de Guadalajara muchas muchas gracias y bueno hice para despedir el programa por favor ay no que miedo de verdad ya se siente aquí una vibra mala no les voy a decir quién es pero ya me dio miedo pues muchas gracias a todos por vernos de verdad se los agradecemos estamos aquí en el calor de la noche todos los viernes en punto de las 8pm así que terminando aquí nos vamos a transmitir y próximamente les vamos a contar qué fue lo que sucedió muchas gracias por vernos a todos claro que sí me quedé un rato claro que sí nos vemos la siguiente semanita bueno ellos para que les cuente su experiencia sin casos que no es que estamos en el semefo pero es igual gracias 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 muchas bendiciones para toda la gente bonita que estuvo con nosotros muy buen programa que no traje mi protección se me olvidó ponérmela y si ahorita ya me está doliendo muchísimas gracias y esperemos que no sea la última vez que estemos aquí en este programa la verdad está padrísimo felicidades muchas gracias gracias muy contento de estar en contacto con el equipo que está con ustedes un programa que va a crecimiento y va a salir para más la verdad muchas gracias por invitarnos aparte de entretenido también por eso es este programa igual aparte de que se le da la seriedad a los que son los invitados cuando se tiene que dar seriedad y humor cuando se tenga que poner humor así es así debe de ser por eso a la gente le encanta a esta Isela que también te encanta a mi también el programa claro que si vamos a tener este programa que se va a llamar chicano para el normal para que hable solito por favor eh a ver chicano para el normal ya nomás que diga adiós y ya muchas gracias por la invitación la verdad también los espero en quereza y un programa chévere siganlo viendo se los recomiendo ah muchísimas gracias y bueno pues ahora sí que bueno pues ahora sí que no se desplayó no se desplayó no se despeguen al ratito se conectan a las páginas tanto de chicano paranormal como de querétaro paranormal fantasmas así como la de exilio paranormal así como la de exilio paranormal porque vamos a transmitir ahorita nos vamos a ir a la locación ya estando allá vamos a mandar unos mensajitos para que nos sigan toda la gente de aquí del calor de la noche vayan y denle like a estas tres tres páginas chicano paranormal querétaro paranormal fantasmas y nada más porque al exilio nada más están exiliados ah no al exilio paranormal para que le den le den su like por favor en un ratito o en un ratito unas con las once, once y media ya empieza la televisión para que estén al pendiente y muchísimas gracias por estar aquí en este su programa llamado al calor de la noche se despide de ustedes Isela González y su servidor Oscar Galán el soñador nos vemos la próxima semana en un nuevo programa claro que sí nos vemos hasta... la noche estás invitado al calor de la noche quiere que te diviertas es momento de que tú sonrías de oreja a oreja al calor de la noche ha comenzado al calor de la noche estás invitado al calor de la noche quiere que te diviertas es momento de que tú sonrías de oreja a oreja yeah y empieza el desmadre